Bueno, mi nombre es Jimena Mayorga, soy médico, psiquiatra y terapeuta familiar y de pareja. La depresión es una enfermedad mental, tal vez la más frecuente por estos tiempos, junto con la ansiedad. Sus causas son múltiples, al igual que la mayoría de trastornos mentales y dentro de ellas podemos ubicar componentes genéticos, biológicos, hormonales, otras patologías asociadas como cáncer, diabetes, dolor y un sinnúmero de enfermedades neurológicas. También situaciones psicosociales, también alteraciones en el sueño, también situaciones traumáticas, rupturas, pérdidas. Podríamos decir que la depresión tiene múltiples causas y que están relacionadas con la individualidad de cada ser humano. En realidad, las personas podríamos padecer depresión en cualquier momento de la vida, sin embargo hay unos momentos durante el ciclo vital que son más propensos a generar trastornos depresivos. Dentro de esos encontramos la adolescencia, el embarazo, la menopausia, el momento de la pensión, pero debemos resaltar que la depresión se puede presentar en cualquier momento de la vida. El tratamiento de la depresión siempre debe ser un tratamiento orientado por un especialista en salud mental, ya sea un médico psiquiatra o un psicólogo y este involucra en todos los escenarios una intervención psicoterapéutica. Solo en algunos casos el manejo farmacológico mediante antidepresivos y siempre unos cambios o unos ajustes en los hábitos de vida, de alimentación, de sueño, de actividad física. También es importante tener en cuenta que cuando la depresión está asociada a alguna enfermedad médica, es fundamental el tratamiento de esa enfermedad médica o su regulación. El acompañamiento psicoterapéutico es fundamental en el manejo de la depresión. Nos permite el desarrollo de estrategias que nos garanticen un adecuado enfrentamiento de nuestras emociones y de nuestros comportamientos asociados a nuestras emociones. Es importante destacar que el acompañamiento psicoterapéutico debe ser realizado por personas profesionales y capacitadas en el tema, dentro de las cuales encontramos los psicólogos y los médicos psiquiatras. Gracias. 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 Gracias.